Música Sean bienvenidos como siempre aquí a su bienestar único. Hoy tengo como siempre un tema interesante que seguro que les va a ayudar y les va a edificar y por supuesto los va a mantener sanos que ese es mi goal, es mi meta todo el tiempo que estoy con ustedes. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado tomando en cuenta todos los consejos que les he estado dando y me alegro que puedan estar haciéndolo para establecer una salud y un bienestar para ustedes. Bueno, vamos al tema de hoy que estamos conversando del sistema linfático. Un sistema que muchas veces pasa por arriba porque más importante usualmente es el sistema circulatorio o el sistema inmune, pero impresionante para que ustedes lo vean, el sistema linfático trabaja con esos dos sistemas, con el sistema circulatorio y con el sistema inmune. Entonces vamos a conocerlo para que podamos entender bien cómo esta maravilla que tenemos de cuerpo funciona y nos mantiene sanos como siempre. Bueno, el sistema linfático se estructura básicamente de un líquido que se llama linfa, que básicamente está compuesto de sal, de proteínas, de minerales y también por supuesto de linfocitos. ¿Y quiénes son ellos? Son los glóbulos blancos. Vamos a ver cómo es que trabaja y por supuesto también tenemos que ver qué compone al sistema linfático. Bueno, tenemos como les dije el linfa, que ya les dije de qué está compuesto. También se compone del vaso, del timo y de glándulas linfáticas que le llaman los ganglios linfáticos. Bueno, vamos a entrar entonces en todo lo que este sistema y esto tan maravilloso que tenemos ahí adentro trabaja. Su función primordial es ayudarle al cuerpo, o mejor dicho, apoyar al sistema circulatorio, ayudando al cuerpo a que las toxinas y todos aquellos alimentos que son desechados de las células vengan al torrente de la linfa y que la linfa en sí es, como les digo, es un líquido transparente y a la misma vez acuoso. Entonces, ¿qué pasa? Que va hacia los vasos linfáticos y estos vasos tienen la peculiaridad de tomar todas estas sustancias que sueltan nuestras células y las sube nuevamente al sistema circulatorio. Pero es interesante porque ellos no dejan que el líquido baje, sino que siempre lo están subiendo. Entonces, es importante también entender cómo es que esto trabaja para que usted pueda estar saludable porque, como ya le dije, es parte del sistema inmune porque tiene estos glóbulos blancos que son los linfocitos T y los linfocitos B que nos están ayudando a, por supuesto, mantener nuestro cuerpo fuera de los patógenos, o sea, virus, bacterias y todas aquellas sustancias que nos perjudican constantemente nuestra salud. Bueno, pasando nuevamente a la función, como les decía, es mantener nuestro cuerpo en el sistema que circula, pero la toxina y los alimentos o lo que se puede rescatar nuevamente que sueltan nuestras células, él los vuelve a poner en el sistema circulatorio. Las enfermedades que se producen por no tener un sistema linfático saludable, vamos a entrar a hablar de la adenopatía, que es la hinchazón o la inflamación de uno de los ganglios linfáticos y aumenta ese tamaño normal. O sea, usted puede ver que por aquí, por el cuello, los ganglios básicamente se... usted los puede ver, están sobre la cara, están aquí en el cuello, bajan por aquí por la clavícula, se van incluso por debajo de nuestras axilas y están en las piernas también, en la ingle, allí están los ganglios linfáticos. Otra enfermedad que se produce en el sistema linfático es la linfedema, que es un tipo de edema provocado por la obstrucción de los vasos linfáticos. O sea, nuevamente esta obstrucción produce una inflamación. También tenemos la linfagitis y que es, este es un problema ya en la piel, es una inflamación que muestra que hay una infección dentro de nuestra piel. Y también tenemos el linfoma, que básicamente ya es un cáncer y que se desarrolla en las células blancas del sistema linfático. Los síntomas de este linfoma son ganglios inflamados nuevamente, pérdida de peso, inexplicable para la persona, fatiga, sudoración, falta de aliento, también tos y problemas para respirar. Estos son los problemas que más denotan que hay un problema en el sistema linfático. Pero vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a mantener nuestro sistema linfático de lo más saludable que se pueda. Tenemos varios consejitos les voy a dar ahora, incluyendo incluso alimentos que usted puede ingerir para que su sistema linfático esté óptimo y a la misma vez usted se sienta saludable y por supuesto con algo que estamos viviendo en este momento y que estamos padeciendo todo, el sistema inmune. Porque el sistema linfático ayuda y apoya, como les digo, con los glóbulos blancos a mantenernos fuera de enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos mantener este sistema linfático saludable? Una indicación importantísima, hacer ejercicio. Así como el corazón tiene que estar bombeando, bueno, el sistema linfático no tiene esa bomba. Entonces, ¿qué es lo que hace que el sistema se mueva? Bueno, nuestros músculos. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio, nuestra musculatura va a estar ayudando al sistema linfático para que él pueda subir, porque lo que hace básicamente es que los vasos, ponga a pensar que este es el vaso del sistema linfático. Entonces, por dentro tiene unas pequeñas partes que ayudan a que no baje la linfa, sino que siempre esté subiendo. Entonces, nosotros necesitamos entender que este sistema es el que nos ayuda a desintoxicarnos, a ayudar al cuerpo a mantener siempre una salud óptima. Entonces, como les digo, hacer ejercicio es fundamental. Si usted camina una hora al día, usted va a estar ayudando a su sistema linfático a estar en óptimas condiciones. Otra cosa importante, tomar agua. Otra vez, el líquido dentro de nuestro cuerpo es sumamente importante. Por tanto, el agua también es algo que va a ayudarle a mantener el sistema linfático saludable. Es recomendable tomar un vaso de agua al levantarse y también ponerle, si usted puede, ponerle limón, que eso también le ayuda a bajar de peso. Interesante. Sobre todo para nosotros las mujeres, como siempre. También puede ponerle uva, jugo de uva. También puede ponerle remolacha o puede ponerle apio. Todos estos zumos ayudan a que cuando lo tomamos con el agua, nos están ayudando a poder apoyar al sistema linfático a trabajar. Otra cosa que es importante tener en cuenta es el estrés. También, nuevamente, el sistema inmune siempre se va a ver afectado cuando nosotros tenemos el problema de estrés. Lo mismo el sistema linfático, porque como es también un apoyo del sistema inmune, entonces tenemos que tener en cuenta eso. El estrés hay que quitarlo. Una manera de quitar el estrés, interesante, pero se lo sugiero, es porque nosotros nos cargamos de energía. Acuérdese que tenemos electricidad dentro de nuestro cuerpo. Y yo le sugiero que simplemente salga al patio o salga donde haya pasto y usted ponga sus pies allí y déjese unos minutos para que se descargue y el estrés se le va a ir. Es importante eso. También dormir. Nuevamente, para el estrés, muy importante dormir. Ocho horas mínimo. Hay gente que puede hacer los cinco horas y se siente bien, pero lo que sugerimos y que siempre va a ser saludable son las ocho horas. Otra cosa importante son los hábitos. Los hábitos que nosotros tengamos en nuestra vida. O sea, estos hábitos como el ejercicio, tomar agua, ayudarse con el estrés. Pero también hay que eliminar de la dieta cosas que nos pueden perjudicar en la parte ácida que nuestro cuerpo siempre está teniendo. Eso lo hacen las carnes, las harinas, los granos, los huevos, los lácteos, los cereales. Estos son los que nivelan, o sea, los que elevan el pH ácido de nuestro cuerpo. Yo no le digo que usted no los coma, sino que sea moderado y trate de hacerlo, digamos, en una forma en la cual usted pueda evitar que esta acidez perjudique, como le digo, a su sistema linfático. También el consumir frutas. La fruta es imprescindible para el sistema linfático porque le ayuda en un 80% que usted lo coma, le va a ayudar muchísimo. Las granadas son frutas que pueden ayudarle a su sistema linfático. La manzana, la pera, el kaki, el membrillo y el plátano. También las bayas, el melón, las uvas moradas son sumamente buenas porque ayudan muchísimo a desintoxicar el cuerpo. Y como siempre yo no me puedo quedar sin darles la información de este producto, Kayani Sunrise. Él tiene granada, que es parte de lo que les estaba comentando, las bayas de goji, también las tiene, tiene aguachanda, tiene, bueno, 22 superalimentos que van a ser de mucha ayuda para todo su cuerpo y para mantenerlo saludable. Por eso, como les digo, les aconsejo y les pido que den una mirada a este producto. Allí también en Kayani Science usted puede encontrar todos los elementos que tienen y cómo le puede ayudar. Para poder conseguir este producto, los invito a ir a bienestarunico.kayani.net o me llaman al 305-582-2014. Con gusto le ayudaré a que usted pueda hacer su orden y por supuesto a saber más detalles de todo lo que este alimento les puede ayudar. Gracias por este tiempo y por supuesto espero que toda esta información sea de verdadera bendición para todos ustedes y por supuesto nos vemos la próxima semana con otro importante e interesante tema. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVN Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com OVN Radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor para una vida cristiana mejor CC por Antarctica Films Argentina